El Tribunal de la Inquisición, sus sabidos espías, mis vecinos, mis vecinas, se han empecinado en definir lo que soy. Como si una persona fuera solo una cosa, y no fuera un compendio ilimitado de posibilidades. Según sus leyes, soy un incorregible pederasta, y mi comportamiento es una abominación contra natura. Pero yo soy una persona decidida a no mentirse a sí misma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!